La actualización de PlayStation 4 10.00 ha dejado bastantes errores como viene siendo habitual con las últimas updates de Sony Es que tras cada actualización Sony arregla unas cosas y daña otras cosas La verdad que yo soy un pendejo Felizmente a mi consola no le ha pasado nada como ya era de esperar Pero hoy día les voy a traer unas soluciones para todos los errores que han estado teniendo últimamente Con los juegos, con los DLC, con la consola en general Y que mucha gente ha estado reportando en el video de la actualización 10.00 Bueno mis track games, ¿qué tal como están chicos? En el día de hoy les traigo información importantísima Bueno, track games Vamos a traerles las soluciones a todos los errores de la PlayStation 4 en su última actualización 10.00 Vamos a empezar con el error de los DLCs Mucha gente ha estado diciendo que uno de los errores más comunes es que Después de actualizar la consola los DLCs se le han desinstalado No les aparece, entragan a juego Los tienen ya comprados Pero el juego no se los reconoce Entonces en el video les dije que tenían que volver a instalar los DLCs si es que no les aparecía Para eso tenían que irse a la PlayStation Store y buscar el DLC e instalar Vale, entonces esa era la primera solución Hay gente que iba a la PlayStation Store y la parecía que ya estaba instalado Luego entraba al juego Tampoco, tampoco se lo reconocía Entonces simplemente para eso lo único que queda hacer allí para arreglar ese gran problema Pues es desinstalar el juego completamente, absolutamente todo, lo borras Y lo tienes que volver a instalar, no te queda de otra ¿Ok? No te queda de otra Porque por más que reinicies, por más que restaures de fábrica la consola El problema no se va a arreglar Entonces es lo mejor Te va a tardar mucho tiempo No sé cuántos gigas serán Pero es lo que te recomiendo yo Que desinstales el juego completamente Y que instales todos los DLCs al completo Bien, y el otro error El segundo error que ha estado ocurriendo con bastante frecuencia Tras esta última accesión Es el error C34878-0 ¿Vale? O puede haber alguna variante con el número Pero es casi parecido Y es que los jugadores de PlayStation 4 Están experimentando que directamente Entran a un videojuego para jugar Y luego ven que la consola se apaga directamente ¿Vale? Esto es algo bastante grave No te permite ni siquiera jugar Ni siquiera offline, online a ningún juego Cuando antes, en la anterior actualización Se producía algo parecido Pero la consola no se te apagaba Simplemente te echaba del juego Y te botaba ese error ¿Y aquí qué habría que hacer? Pues aquí poca cosa podemos hacer Porque puedes atornar la consola de fábrica Como antes he dicho Puedes hacer un montón de cosas Puedes desestalar el juego Que la verdad el error te va a salir apareciendo La consola se te va a seguir apagando Y es porque ya hubo un problema En la actualización En el momento, en el proceso De la actualización Quizás un archivo corrupto Se coló, no sé A lo mejor lo hiciste por USB Lo hiciste mal en el modo seguro No sé Pero aquí lo único que queda es esperar Porque la verdad Es un error bastante grave O sea, directamente la consola Se te apaga Eso a mí nunca me había pasado Pero espero que a mí nunca me pase Y sinceramente, investigando un poco Pues en Google Tampoco es que haya mucha información Si te vas a la página de Sony Al foro, lo que sea Hay usuarios que sí Hablan de este error Pero tampoco es que alguien De una solución Que les funcione a todos Entonces, el que quiera probar Restoreando la consola De fábrica Que lo haga Pero yo les digo Que no es nada seguro Que le vaya a solucionar el problema Yo les digo simplemente Que tristemente Cojan otra consola Y esperen a que Sony saque un nuevo parche Y corrija Estos pinches errores Bueno, y otro problema En el que tampoco se puede hacer Prácticamente nada Y solamente queda esperar Es que la consola Directamente Después de la actualización Coges La inicias Te das en el menú ¿Y qué pasa? Que te dice que la consola Tiene un sobrecalentamiento Y que se va a apagar Hay gente que La ha hecho mantenimiento La ha limpiado La ha sacado La pucaracha La sacó el polvo La sacó de todo ahí Pero No sé por qué Le sale este mensaje Esto ya es problema De la misma actualización Que pues le pasa A unas consolas Felizmente Como digo Como siempre he dicho Mi modelo Slim No he tenido estos problemas O jugar Pero la verdad Esto yo creo que sería El problema más Molesto Porque al menos en el otro No puedes jugar Pero puedes ver Yo qué sé Alguna serie Netflix, Disney Cualquier cosa Pero aquí Es que no puedes hacer Directamente Nada Solamente queda Esperar Esperar a que la pinche Sony Saque una actualización Nada más Sigue terror Mucha gente Mucha gente ha estado diciendo Que en la actualización O al querer actualizarla En el modo seguro Por pendrive No le funciona el mando Ni siquiera el original Porque muchas personas Que sí Tienen el mando Que no es original El típico Chino de Aliexpress Que es una réplica Pero hay gente Que incluso usando El que le vino en la caja El original El 284 No le funciona Y es porque Se te ha desincronizado Es que Ni aunque le pongas el cable Funciona ¿Vale? Porque es una desincronización Digamos brutal ¿No? Completa Entonces como saben El mando de la PS4 Pues Atrás Tiene como un agujerito A ver Esperate Ustedes ya saben A qué me refiero Es un agujerito Que está ahí ¿Vale? Que está al lado De los tornillos Que tienen que meter Pues Una aguja Bastante pequeña Hasta el fondo Hasta el fondo Tranquilo hombre Tranquilo Que cuando oiga Un sonidito Que dice click Entonces el mando Pues se habrá reiniciado Y se habrá corregido Ese problema De la desincronización Y entonces Una vez haya metido La aguja allí En el agujero Pues ya El mando Una vez que pongan El cable Otra vez Ya vuelve a funcionar Y ya se les va a reconocer La consola Así Tal cual A mucha gente que No sabe esto Que ni siquiera sabía Que había un agujero ahí Pero Ahí está La solución Es fácil Y sencilla Siguiente problema El siguiente problema Es que No te deja instalar juegos Estás descargando Un juego ¿Vale? No sé Digital Lo que sea O Puedes instalar Un complemento Un DLC ¿No? Pero justo en el momento De la actualización Entonces Hay como un pequeño conflicto Hay pues Un levantamiento No sé Hay un error ahí Interno De software De la consola Y te sale pues Un error que no te deja Instalar el juego Ni siquiera tampoco El DLC Entonces Aquí lo que hay que hacer Es borrar Todas las notificaciones De la consola Hay mucha gente Que no sabe Cómo hacer esto Pero Simplemente Irse Te vas al mando ¿Vale? Coges el botón PS Lo mantienes pulsado Ya saben Mantendrán el botón PS Abres el menú rápido Que sale ahí En la columna izquierda De la pantalla Y en la sección De notificaciones Le tienes que dar A borrar todas ¿Vale? Esto sabe ser Hasta mi sabrino De 8 años ¿Ok? Lo sabe todo el mundo Y si pues Esa es la única forma De arreglar Este problema Si no quieren esperar Aunque Sony Saque el pinche parche De corrección De errores Otro problema Muy común No me deja Utilizar la consola Por internet Pues ok Te coges Un pendrive ¿Vale? Te coges un pendrive Al menos yo que sé 4 gigas Mínimo Y te tienes que ir A la página web De Sony Playstation Pásala De tu país Cualquiera Y te tienes que descargar Un archivo De actualización En la misma página De Sony Te van a dejar Un tutorial Para que lo hagas Paso por paso Tienes que crear Una carpeta Que se llame PS4 Y dentro de otra carpeta Que se llame Update Y meter ese archivo De descarga Que has cogido De la web De Sony Y meterlo Al pendrive Y luego A la consola En el modo seguro Les voy a dejar El link En el comentario Fijado Para el que No sepa Como ir A la página O esa sección De la página Y que lo utilice Por modo seguro Por pendrive Si no no funciona Por internet Bien Y el último problema Que bueno Se estaban contando También En esta actualización Y en muchas anteriores Es que los juegos Que tienes Ya te salen Candados Por ejemplo Tienes un juego físico Uno que tengo Por ahí No Te imaginas Que te sale Un candado Un juego digital Lo que sea Te sale un candado Pues Muy fácil Puedes arreglar Este problema En la sección De los ajustes De la consola Y te tienes que ir A restaurar Licencias En gestión De cuentas Ok Ajustes Luego Gestión de cuentas Restaurar Licencias Ok Muy fácil Muy 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 fácil Y la verdad Es la única forma De que Que el candado Pues se quite Del juego Vale Porque esto Tendría que pasar A mi Tampoco me ha pasado Pero Mucha gente Que si Le ha estado teniendo Este problema Con simplemente Estos tres pasos Se le puede arreglar Tampoco No hace falta Que esperen Ningún parche De la pinche Sony Estarían las soluciones Bueno Temporales A todos Todos los errores Que han estado viendo En esta actualización 10.0 Que más bien Parece que siempre Trae más problemas Que soluciones Pero bueno Han visto que Mientras que En unos errores Hay que esperar Obligatoriamente A que Sony Lo arregle Por otra actualización En otros errores Simplemente Nosotros tenemos Que meter La manito Y arreglarlo Por nosotros mismos Como el mando Como las licencias Etcétera Etcétera Bueno mi Tarquin Espero que les haya servido Estas soluciones Esta información Si es así Dejen su like Apoyen al canal Dejando sus comentarios Para cualquier otra duda Cualquier cosa Que quieran comentar Si quieren comentar Alguna solución Que no he dicho Pues pueden dejarla Aquí en los comentarios Recuerden suscribirse Al canal Que es gratis Activar la campanita Para más información Y nos vemos En los próximos videos Un lenguitazo En la cara del Opeldo Chao Chau 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 Chau